Ven a vivir esta experiencia extraordinaria en el curso Crea la vida de tus sueños. Soy Claudia López-Alván, conferencista, coach inspirador y he descubierto que mi misión en la vida es inspirar, transformar y cambiar vidas. He descubierto que he podido soñar en grande, que he podido superar miedos, obstáculos para hacer de mi vida algo diferente y poder reinventarme en cada momento. ¿Cómo lo he podido hacer? Saliendo de mi zona de confort, viajando por el mundo para encontrarme con experiencias y seres extraordinarios que han inspirado mi vida. Mentores que hoy por hoy me han enseñado a conectar con la neurociencia, la psicología, la bioenergética y especialmente a conectar con mi espíritu. Por eso quiero que tomes este curso que va a ser muy bueno para ti porque en este curso vas a poder descubrir algunos poderes. ¿Sabías tú que tienes poderes milenarios internos y externos que te permiten crear y diseñar tu vida como tú quieres? Bueno, aquí vas a poder elevar tu nivel de tu conciencia, vas a poder conectar tu mente, tu cuerpo, tu corazón y tu espíritu para avanzar. Vas a poder desbloquear, programar y conectar con tu mente y especialmente con tu espíritu a través de unas meditaciones guiadas y lo mejor de todo, tener un plan de acción que te va a permitir ver milagros en tu vida y llevar todo esto a la acción. Ven, toma este curso que va a ser extraordinario para ti, vas a cambiar tu vida y especialmente vas a poder contribuir al mundo para llevar más luz. Soy Claudia López Salván y te veo en este curso.